¿Qué es la psicología clínica? ¿Qué es la psicología clínica? Antes de entrar en tema, hoy estamos, como todos los uruguayos en general, no es nada original, ¿no? Hablando un poquito de la nostalgia, de lo que significa esto en el país como movimiento, como fiesta popular, como ceremonia, como ejercicio del mirar hacia el pasado. Como que el Uruguay era el país indicado para generar una fiesta a propósito de la nostalgia. La pregunta va a la psicóloga. ¿Es bueno o es malo tener nostalgia? Ni bueno ni malo. El tema es que no nos amargue la vida, el presente, ¿verdad? La nostalgia es mirar para atrás, que en definitiva es lo que hacemos los psicólogos en la terapia, ¿no? Es ayudar a mirar hacia atrás para reconstruir y aprender de eso. No pasa nada. El tema es cuando uno se queda en el pasado y no avanza. Cuando el pasado te atrapa y no podés disfrutar del presente. Si bien el Uruguay de antes era un Uruguay con determinadas características, que tenía sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, hoy pasa lo mismo. Hemos avanzado en algunas cosas, en otras hemos retrocedido y en otras nos hemos estancado. Entonces, lo importante es no quedarnos atrapados justamente en esa nostalgia, ¿no? Pero es bueno entonces recuperar ese momento que soñábamos, en el que soñábamos, en el que había gente que hoy ya no está. Por supuesto. Tener un recuerdo dulce de repente, rescatar la dulzura de ese momento que vivimos. Exacto. Agradecer a la vida lo bueno que nos dio. Aparte la música es como los olores, ¿no? Enseguida junto con, cuando recordás, escuchás una música, te trae recuerdos, imágenes, sensaciones, que no siempre son gratas, pero que bueno, ojalá siempre lo fueran, ¿no? Claro, es que la vida no es grata siempre. No, 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 no. Y bueno, y de eso se aprende. Sí, vivir no es gratis. No. Nos lleva siempre algo consigo, nos cobra algo, ¿no? Siempre, siempre. Sí, y tal vez esté bien que sea así. Bueno, Silvana, estábamos viendo, por ejemplo, hay un muy buen ejemplo en la jornada de hoy, un hecho ocurrido en Salto, seguramente estás enterada, pero yo te digo a ti y a la audiencia, un hecho ocurrido en Salto, protagonizado por un joven de 20 años, subió a Facebook fotos y videos de un vínculo sexual con una joven, que era su novia en ese momento, la chica dejó la relación y el chico subió esto a Facebook. El chico ha sido condenado a prisión por dos delitos de violencia privada. ¿Esto qué es? ¿Esto es moving también? Y mira, hay una violencia psicológica, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que tener claro es que en el acoso psicológico, tanto en el moving como en el bullying, es la reiteración de los hechos en el tiempo, ¿verdad? Es un hecho atrás del otro, atrás del otro, es este encadenamiento que hace a la permanente humillación, destrato, burlarse del otro, exponerlo. Entonces, un hecho en sí mismo puede ser por ahí lo que nosotros estamos viendo. Capaz que detrás de este acontecimiento, de haber subido este video donde humilla a la persona, la expone, la denigra, capaz que detrás de este acontecimiento hubieron otros que nosotros no sabemos. Porque justamente el moving o el bullying se generan en un silencio, en una invisibilidad, que cuando lo logramos ver en un hecho que puede ser una agresión visible o puede ser el intento de suicidio de la víctima, es porque ya hubieron un montón de hechos detrás. ¿Me explico? Sí. O sea, muchas veces vemos la punta del aire, lo que se hizo visible, que puede ser el intento de suicidio de la persona o un hecho que se hace visible como el que hizo este chico. Yo creo que por ahí acá lo que habría que investigar, mirando hacia atrás, es ver si no hubieron otros acontecimientos anteriores a este de violencia. Esto muchas veces pasa en la violencia doméstica. Nosotros vemos el golpe, vemos cuando la persona va a hacer la denuncia, pero si vamos hacia atrás, durante mucho tiempo, meses y a veces años, el hostigador estuvo hostigando psicológicamente, amedrentando, intimidando psicológicamente a esta persona, y luego lo que se ve es el golpe. Claro, claro. El momento final, el último capítulo. Ah, y en las empresas pasa lo mismo y en los colegios pasa lo mismo. Por ahí hay muchos trabajadores que no llegan a la etapa final o porque se enferman antes o porque deciden irse antes que seguir tolerando la humillación y el destrato. Lo mismo pasa con los niños. Nosotros nos enteramos que un niño está sufriendo bullying cuando hay una señal grave y visible. Pero por ahí muchos otros lo están sufriendo y ya abandonaron el colegio y el liceo y no nos enteramos. Claro. Silvana, has hecho un gran esfuerzo últimamente por divulgar todo esto, que de repente son fenómenos que no son de ayer ni de anteayer, ni de este año, ni del año pasado. No. Pero has hecho un gran esfuerzo realmente en divulgar que estas circunstancias tienen una característica muy especial, una caracterización muy especial, que caracteriza a las personas que la protagonizan. Sí. Y creo que eso ha sido un esfuerzo muy valioso. Gracias. Observé además el éxito que tuviste en el evento que realizaste en el radio. El primer congreso internacional, sí. Ahí está. El primer congreso. Logramos traer a los número uno y movilizar a más de 400 personas en este evento. ¿Qué te parece? Sí. Yo siempre, como tú decís, ambos, el móvil y el bullying siempre existieron. Somos conscientes que cada vez este tipo de violencia se da más, se va especializando cada vez más. Cada vez hay más personalidades psicopáticas, lamentablemente, narcisistas. El tema está que si bien siempre existió y hay gente que ya en el Uruguay venía investigando este fenómeno y venía hablando, cuando yo tomo contacto con esto, mi primera reacción fue esto hay que hacerlo visible. Esto es la única forma de sacarnos el velo de los ojos y empezar a motivar a que haya investigaciones, a que se armen talleres, a que se hagan capacitaciones, a que el gobierno tome medidas, el Ministerio de Trabajo también, ANEP también, es hacerlo visible. Y en eso vengo trabajando desde el año 2006 y el congreso fue como un gran movimiento de visibilidad. Y ahora ya estamos armando el segundo, Jorge, en Buenos Aires, el 7, 8 y 9 de mayo también. Respetamos las fechas. Por eso te llamaba, exactamente. Bárbaro. Estamos respetando las fechas, respetando el formato, también ya tenemos las figuras número uno en el mundo convocadas, Iñaki Piñuel, Mary Franci Yrigoyen, pero también el noruego STOL, representantes de Uruguay que vamos para allá. Y hay una información importante, que quienes entran a la página www.movingbullying.com.ar se pueden ya preinscribir los uruguayos con un 30% de descuento. O sea, que hemos logrado, si bien sale lo mismo el congreso que hicimos acá con el que sale allá, hay un diferencial que tiene que ver con hoteles, pasaje, comida. Entonces, bueno, quien preside allá el congreso, Silvia Estomato, la magistral Silvia Estomato, nos habilitó a dar un 30%. Y bueno, y después la idea es irnos a Colombia o a Perú, y después, bueno, vamos a ver si volvemos y lo traemos para Uruguay de nuevo. Fantástico. Así que sí, una gran movida, por suerte. Ahora vamos a reiterar los detalles de esto, ¿verdad, Silvana? Gracias. Silvana, ¿anula otros aspectos de tu actividad como psicóloga? ¿Estás específicamente atendiendo solo estos temas? ¿O la ancha, ese ancho horizonte de conflictos que tenemos los seres humanos, también los atendés a otro nivel? Sí, mira, si bien yo estoy recibida de los 21 años que hago clínica, en los últimos años me he enfocado puramente en lo que es mobbing y bullying, tanto en lo que es tratamiento, asesoramiento, también estoy como perito forense en mobbing, en AUPE, que siempre le digo a los abogados que tienen que siempre es conveniente pedir un peritaje que ayuda como prueba en estos casos. Por otro lado, hay capacitaciones en empresas, talleres, pero sí, sigo igual con la clínica variada, atiendo otro tipo de patologías o de dolencias en la medida de que me queden horas para hacerlo. Sí. A veces tengo que ponerme al límite de ir a buscar a mi hijo al colegio para no seguir trabajando. Claro, claro, claro. Porque la psicóloga también es mamá, entonces... Sí, también. Sí, y no quiere dejar, como psicóloga que sabe lo que significa eso... Estar. No quiere, exactamente, no quiere dejar en manos de otros lo que tiene que hacer la mamá. No, entonces, bueno, prefiero ponerme... Mi límite es ese, ¿no? En los horarios, solo una vez a la semana atiendo hasta la noche, sino, bueno, estoy todo el día hasta que sale mi hijo. Pero sí, si está la posibilidad o alguien necesita mi ayuda puntual, me es muy difícil decir que no. Entonces, si bien me he enfocado, como yo te decía, en lo que es el mobbing y el bullying, atiendo todo tipo de consultas también. Claro, dos o tres minutos nada más, Silvana. Sí. Ahí, los otros días veíamos una escena que se instaló en YouTube, unas imágenes que se hicieron, digamos, rápidamente recorrieron las redes sociales y se instalaron, digamos, como centro de atención de muchísima gente, ¿no? Incluso fue recogida por los medios, es decir, un chico con discapacidad, un chico down, que fue castigado por sus compañeros, pero además no solamente castigado por sus compañeros, sino la manera en que eran castigados, el chico, la manera de festejar de los atacantes, ¿verdad? De otros jóvenes de esa misma edad. Es decir, es esta una época impiadosa, muy cruel, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene que ver con el hombre siempre o tenemos la impresión de que hoy es más? No, no, hoy es más. La intolerancia a las diferencias, el destrato, el humillar al otro, como los chicos, la empatía la logran con el hostigador y no con quien está siendo hostigado. Se está dando este fenómeno al revés, ¿verdad? Se mimetizan con quien hostiga y apoyan a quien hostiga y quien es hostigado parece que se lo merece y se genera como esta sensación donde, bueno, está bien que le peguemos y nos divirtamos porque es como que no es considerado un ser humano quien está siendo hostigado, ¿verdad? Evidentemente los chicos cada vez están mucho más agresivos, más intolerantes a las diferencias, por eso siempre decimos que son mucho más, quedan mucho más vulnerables los chicos que tienen alguna diferencia con el resto en los colegios, que se diferencian del resto, ¿verdad? Por algún motivo. Pero, sí, y hay como una especialización de la violencia y generalmente quien hostiga es un chico que por algún motivo necesita sobresalir o porque tiene una personalidad narcisista, muy baja autoestima. Ejercer poder también, ¿no? Ejercer poder, la dominación del otro, son chicos que no tienen empatía, que lo único que piensan es en gratificarse a sí mismos, utilizan a los demás para sus logros y beneficios, muy impulsivos, y que también sufren, ojo, ¿eh? Mirá que el hostigador es un chico que está sufriendo también, o sea que también precisa atención. Yo siempre digo, en el bullying sufren todos, sufre la víctima, la familia de la víctima, el chico que es hostigador y la familia también, y también los compañeros sufren mucho, porque se ven metidos en una situación que ellos también padecen como muy violenta y que a su vez nadie la para, nadie la frena, ¿no? Claro. Este, porque... Como que son cosas aceptadas, algunos dicen que hasta son graciosas. Sí, exactamente, terminan siendo graciosas, son conflictos entre chicos, y yo siempre digo, esto no es un tema de conflictos, acá hay un abuso, y como abuso debe castigarse, los conflictos es diferente, en los conflictos hay mediación, en los conflictos hay diferencias de intereses que cada uno puede exponer y se puede llegar a un acuerdo, acá no, acá hay alguien que está abusando de otro y maltratando a otro, y como tal debe ser castigado, y no debemos mirar para el costado. Tú date cuenta que el 70% de los casos de bullying pasan en el aura, frente al propio docente o profesor. Sí. Entonces también acá nos estamos planteando qué está pasando con la autoridad, ¿verdad? Con las reglas, con los límites que hay en los salones de clase. Nosotros siempre decimos, hay que poner muchos límites, los psicólogos hace muchos años que venimos planteando esto, y que bueno, por algo lo venimos planteando, ¿no? El tema de la autoridad, de las normas, del orden, de la organización, de las sanciones cuando no se respetan esos límites. Claro, claro. Ahí está, tocaste un tema que es muy amplio y que en otra oportunidad lo hablaremos de pronto si tú tenés la gentileza de aceptar nuestro llamado, la sanción. ¿Hasta dónde sancionar? Porque hoy sancionar lo conectamos con represión dura, con una sociedad que aniquila y aplasta. Pero, los seres humanos, ¿no necesitamos ser sancionados cuando vamos más allá de lo que debemos ir? Mira, yo acá te voy a decir algo que nunca he comentado. Los efectos de la dictadura generó este ida hacia el otro lado, ¿entendés? todo lo que era resongar límite sanción pasó a ser sentido como represión, ¿verdad? Y hay que diferenciar. Una cosa es el autoritarismo y otra es la autoridad. Una cosa son es la rigidez y otra es la organización, ¿verdad? Entonces, hemos, los límites se han ido desdibujando y esto ha generado caos. Cuando alguien comete un error, si yo tengo las reglas de juego claras y digo esto se puede, esto no se puede, porque cuando digo que algo no se puede, también digo lo que sí se puede, ¿verdad? Entonces, cuando alguien de ese equipo hace algo que no se puede, él ya sabe, porque yo ya se lo dije de entrada, que va a tener determinadas sanciones según lo que haga. Debe ser castigado porque transgredió, traspasó una ley. Ahora, no solamente trabajamos con la sanción en tanto la puesta de límites, también tiene que haber una capacitación, también tiene que haber un conversar, también tiene que haber un porqué esta persona transgredió este límite, tiene que haber un entender, o sea, que la puesta de límites tiene que ir acompañada de otras cosas también, pero antes de yo poner un límite tengo que poner las reglas, y esto es lo que muchas veces no se hace, yo inicio un grupo, inicio un taller, inicio como maestra en un grupo a dar clase y no pongo las reglas de juego claras de entrada, bueno chicos, esto es lo que se va a permitir, esto es lo que no se va a permitir, el que haga lo que no se permite va a tener tales y tales observaciones o sanciones, pero al mismo tiempo tengo que cumplir después esto, y tengo que ir buscando los motivos para ver por qué este chico hizo tal cosa o hizo tal otra. Claro, sabes que hay docentes que tienen temor de la reacción de los padres, ¿verdad? y de las denuncias que los padres efectúan después que un chico es sancionado. Sí, es un tema... Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que está el sistema más, hay un gran deterioro, ¿verdad? Entonces, ha dejado atrapado muchas veces a los maestros en un no poder hacer, entonces, hay una pérdida de la autoridad del maestro, también hay una desvalorización del maestro, entonces, se ha ido como juntando una multiplicidad de factores que hacen que muchas veces los docentes vean lo que está pasando, entiendan lo que está pasando, pero se sientan atados de pie y mano frente a esa realidad. No nos olvidemos que en el área educativa es donde más se sufre mobbing y bullying, ¿verdad? Porque los propios chicos también hostigan a los maestros, amenazan a los maestros y a los profesores, también dentro del área de la docencia se dan muchos casos de hostigamiento, hoy por hoy tenemos muchos casos, y a nivel del mundo las pesquisas dicen que en los centros educativos es donde más se dan ambos fenómenos, o sea que son centros muy tóxicos, con los cuales hay que trabajar mucho, ¿verdad? Temas apasionantes que asoman a partir de esta propuesta que nos interesan y que además tienen que ver con nuestra sociedad, con la uruguaya, con la sociedad occidental en la cual vivimos, con un mundo que está muy amenazante, con un mundo que parece generarnos siempre mucha inseguridad, incertidumbre frente a situaciones. Cuando hablamos de mobbing y bullying, lo que he notado, Silvana, dialogando contigo, es que abordamos otros temas, es decir, que a veces simplificamos, como tú decías recién, lo que es el mobbing y lo que es el bullying, y detrás de esas cosas están muchas de las cosas que a veces no sabemos explicar, pero que existen y que de alguna forma se unen para tener, digamos, o generar efectos como este que tú estás precisamente en una, y lo digo realmente con estima, estimando el esfuerzo, tratando de impulsarnos en todos nosotros las imágenes de cómo se producen estas cosas y cuáles son sus consecuencias. Vamos a recordar, Silvana, el próximo Congreso Internacional será el año próximo, ¿verdad? El año próximo, 2014, 7, 8 y 9 de mayo del 2014, ya se pueden empezar a inscribir, ya pueden mandar ponencias, yo estoy dentro del Comité Científico, los que manden ponencias y queden seleccionadas no van a tener que pagar el Congreso, pero sí se pueden ya los uruguayos preinscribir poniendo un código que dice Uruguay cuando le piden el código y ya automáticamente les sale un descuento del 30%. La página es www.movinbullying.com.ar Muy bien, espero en una próxima encontrar un lugar un lugarcito para seguir dialogando de estos temas. a mí me interesa mucho, creo que los medios de comunicación lo veo en ti que lo hace también en programas como Calidad de Vida por ejemplo en Canal 12, ¿verdad? Creo que estos temas nos hacen muchísimo a la vida de nuestras relaciones, de nuestras cosas, nunca vamos a ser seres despojados de complicaciones porque somos seres complicados, ¿no? y por suerte es lo que a mí me gusta y me atrapa. Ahí está, pero de cualquier forma debemos avanzar en estar alerta frente a fenómenos de esta naturaleza. Que son muy destructivos. Que son muy destructivos, nada menos que esa afirmación. Exacto. La seguimos en una próxima Silvana si tenés la gentileza. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, para mí es un placer. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Hasta muy pronto y a las órdenes. Dale. Señores, la psicóloga Silvana Giachero en la mañana de Tiempo Presente.